Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, lo hemos dicho a lo largo de toda esta semana, que la diabetes es una de las principales causas de muerte en México y además los problemas de ceguera principalmente son justamente por esta enfermedad, a la cual ya van a destinar el 30% del gasto en cuanto a salud del gobierno del Distrito Federal. Y bueno, mañana 14 de noviembre vamos a continuar con la concientización, por supuesto, de la prevención de esta enfermedad. De hecho, ya vieron todos los, el ángel de la independencia y todos los edificios. En color azul. En color azul, claro. En esas campañas. Exacto. Y bueno, hoy vamos a hablar de la importancia y el cuidado de los ojos y los dientes. Fíjate, porque hemos oído mucho de los ojos, pero no de los dientes, están con nosotros la odontóloga Liani Mónica Sánchez Jiménez y la optometrista Teresa de Jesús Morales Barbosa. Bienvenidas. Muchas gracias. Hola. Bienvenidas. ¿Qué pasa con eso? Porque uno pensaría que la diabetes afecta, no en la sangre, ¿no?, que tienes que cuidar tu alimentación, pero también afecta la vista, las extremidades, los dientes. ¿Cómo es esto? Así es, bueno, por mi parte en odontología es una, tiene un gran impacto, ¿por qué? Porque hay diversas enfermedades de carácter silencioso que a veces no nos damos cuenta. O sea, te empiezan por las encías, nos empiezan a sangrar un poco los dientes y decimos, bueno, no nos causa un dolor por sí. Y lo dejamos pasar. En los pacientes que viven con este padecimiento se acentúa un poco más, ajá, se acentúa más bien, más, por lo que nos causa diferentes impactos en las elevaciones de la glucosa. Entonces, es muy importante lo que hacemos aquí en la asociación es fomentar esto, la prevención bucal, hacer, educar al paciente para que vea la importancia que es tener una correcta higiene dental. Y siguiendo con los dientes, si alguien padece algún tipo de diabetes, ¿qué cuidado, hay un cuidado especial y qué es ese cuidado especial que se debería llevar con los dientes? Así es, bueno, primero evitar las lesiones en boca usando un cepillo suave, ajá, haciendo una correcta técnica de cepillado para no lastimar, una correcta higiene, eliminar todo factor que pueda causar una enfermedad en encías o ya sea caries. Y posteriormente sería, bueno, una vez de enjuagues bucales, también la ventaja de asistir aquí a un odontólogo en la asociación es precisamente que es una consulta interdisciplinaria que vamos agarrados de la mano con el médico internista para, dependiendo lo que el tratamiento que se vaya a hacer, checar perfectamente sus niveles de glucosa y entonces empezar a atender. Dependiendo de ahí. Y cada cuánto se tiene que asistir a las consultas. En un paciente que no vive con este padecimiento, lo ideal es asistir cada seis meses, en un paciente que vive con el padecimiento es cuatro meses, porque precisamente por esto que comento, son enfermedades a veces de quedarte silencioso que no nos damos cuenta y empiezan a causar una elevación en la glucosa. Oye, hay una cosa, yo alguna vez estaba leyendo que te puedes dar cuenta que tienes diabetes cuando vas con el dentista. Así es. ¿Cuál es el indicador? ¿Cuáles son los indicadores para que tú, el foquito rojo que digas, me tengo que hacer un análisis? Claro, es resequedad en boca, aliento un poco cetónico como a frutas, un poquito, es el aliento. Dulce, tal vez del azúcar. Dulce, así es. Y de repente lesiones que aparecen en la boca. ¿De la nada? ¿Como aftas o...? Ajá, como aftitas, con lo que llamamos ya en algo más avanzado que tengan uso de placa, también hay presencia de candidiasis cuando tienen enfermedad. Entonces, cuando les decimos, bueno, se vayan a hacer... ¿Candidiasis qué es? Ah, que es un pequeño como honguitos en la parte del paladar, perdón, cuando están con la... sus plaquitas, los usan y aparte que en la resequedad se vuelve todo un cuadro, resequedad en boca, por lo mismo que no hay una correcta higiene bucal, entonces se van acentuando diferentes factores que nos hacen dar cuenta que el paciente está predispuesto a padecer diabetes, por lo cual les mandamos a hacer un cheque, un estudio especial en donde checamos los incrementos de glucosa y ya lo acentuamos más a qué es, porque también puede ser asociado al tabequismo, pero es un punto de vista del aliento. Pero ya en específico con un análisis. Y también en los ojos, ¿verdad, Tere? De importancia, doctora. En los ojos, ¿qué es lo que empieza a suceder con una persona que tiene diabetes? ¿Empieza a perder la vista o puede ser de un día para otro, ya no ve nada? ¿Qué pasa? Cuando un paciente diabético maneja niveles altos de glucosa, después de 120 empiezan a tener problemas de visión, empiezan a ver borroso. No enfocan tan claro. Dependiendo del tipo de, tan alta que traiga el azúcar, se puede controlar. Podemos manejar con unos simples anteojos, mejora su visión. Ajá. Pero en el caso de que él no lleve un monitoreo constante de su glucosa, que tenga niveles entre 120 o más altos, podemos encontrar daños en retina, que pueden ocasionar una ceguera irreversible, hasta llegar a un glaucoma, el cual también puede ser en uno o en ambos ojos. Esa es una principal urgencia, porque hay pacientes que de pronto, el glaucoma es así, de pronto dejan de ver. Eso es a lo que me refiero, porque he escuchado también estos casos, no es nada más que van perdiendo la vista gradualmente, sino que de un día para otro ya no ven nada. Exacto, ese glaucoma es más bien, no, hay unas veces que ya es irreversible. Nosotros les podemos dar una calidad de vida, siempre y cuando empiecen a tratarse tanto su azúcar, como acudan con nosotros. Y la prevención actúa, pero tiene que ser actuando sobre la diabetes, o también se puede hacer algo ustedes sobre eso. Los dos, desde un principio tenemos que manejar su nivel de glucosa con el médico internista, y es como dice mi compañera, nos van a ir refiriendo a cada doctor y dependiendo de lo que cada uno encuentre. Y es increíble, mi papá que tiene diabetes de repente dice, híjole, es que me he estado descuidando del azúcar y empiezo a ver borroso, y empieza a sentir que lo hormiguean los pies. Sí, tú lo sientes, tú sabes, porque es una enfermedad silenciosa, no lo sabes en un principio, pero ya que lo tienes empiezas a darte cuenta. Cuando acumulamos demasiada glucosa dentro de nuestro ojo, este ojo ocasiona que la betina vaya teniendo problemas, se empieza a desprender. A ver, nosotros lo conocemos como betinopatía diabética, para hacer un pronto análisis de esto, les hacemos una prueba que se llama oftalmoscopía, en ella vemos el ojo internamente y ya diagnosticamos qué tan, qué grado tiene esta betinopatía. Qué tan dañado está. Qué tan dañado. ¿Cuánto tienes que tener de glucosa? 120 días diciendo. Menos de 120. Menos de 120. Máximo. Es ideal. Yo yo manejo entre 120 y 180. Y la 180 es muchísimo. Sí, bueno, aquí en Peñino, ¿no? Dos horas después de comer, en un paciente sano, no debe subir más. De 140 es lo que está. 120 es como acabadito de despertar, ¿no? Los rangos normales es menor a 100, entre 80, 100, que tengamos 100, 110. ¿Eso es una persona sana? Ajá, no, incluso una persona que llega con el padecimiento, el rango normal que debe manejar es de 100, 110. Ajá. ¿En la mañana eso deberías de tener? Ajá, en la mañana en el menos 80. Creo que voy a llegar a regañar a mi papá. Sí. ¿Y la importancia? Eso es, bueno, cuando está un paciente adecuadamente controlado. Claro, porque hay veces que podemos, no sé, dependiendo de nuestro plan de alimentación o alguna infección que esté, como dice mi compañera, presente, nos puede causar la elevación de glucosa. Pues muchísimas gracias, doctora. Info Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.